Hoy Hoy voy a descubrir un mundo de retos, un mundo de tentaciones que debo resistir En esta contra hay muchos leones, pero nada me va a impedir que sea un triunfador Pues creo mucho en mi Mis manos voy a llenar de fortaleza e inspiración, de una actitud valiente que no le tema la frustración Hoy debo construir la vida digna que voy a vivir, pues de mis padres con su ejemplo eso fue lo que aprendí Hoy voy a demostrar que no tengo inseguridad, todas mis cadenas voy a lograr zafar En este mar hay tiburones, pero sabré distinguir y yo seré el mejor Pues creo mucho en mi Si, creo mucho en mi Si, creo mucho en mi Si, creo mucho en mi